Nosotros le hicimos, decíamos, no es de nuestra autoría, la fuente está al final, porque van a ver que dice asesinado, o bueno, hay como un lenguaje que nosotros tratamos de manejar en cierta medida, está casi respetado, o sea que no es algo que nosotros hayamos rearmado ni investigado, tal cual uno lo puede encontrar en Correti, y es interesante por lo menos ver el tipo de muerte que tuvo cada una de esas personas, para ver un poco el espectro. Por eso queríamos ponerlo al final.